¿Qué es la minoría musulmana en el norte de Grecia? ¿Qué es la minoría musulmana en el norte de Grecia? Mi primer contacto fue la primera noche que llegué a Grecia, ya que nada más llegar, llegué por la noche, fuimos a un restaurante a cenar, un restaurante de un propietario grego, y me sorprendió que para servirnos el pan y alguna cosa así, estaba un crío trabajando, un niño de unos 10 años, y la verdad fue algo que a mí me llamó muchísimo la atención, ya que en España con 10 años no se puede trabajar, y en Grecia tampoco. A ver, quiero matizar que el niño no estaba siendo un explotador ni nada, más bien estaba de ayudante, ¿no? De ayudante de camarero. Pero yo sorprendida, ¿no? Pues pregunté a la gente con la que estaba, les pregunté, les dije, oye, ¿es normal que en Grecia trabajen niños tan pequeños? Y me dijeron, no, pero él es turco. Entonces la verdad, a mí esa respuesta me quedó así como un poco impactada, ¿no? Porque, ¿qué más da que cuál sea tu origen, tu etnia, tu religión, no? ¿Qué más da? Es un niño igualmente. Viendo mi curiosidad sobre el tema, la verdad es que esta familia fue muy amable porque me mostró varias cosas, y entre ellas fue en ese mismo pueblo, en el pueblo de Arsakio, me enseñaron cómo el pueblo está dividido en dos zonas totalmente contrapuestas, muy diferentes. Por un lado está el pueblo de gente griega, con sus casas, que os las voy a enseñar por unas fotografías por la pantalla, para que veáis más o menos cómo son las calles, las aceras, las casas, el tipo de construcción, bueno, casas normales. Y luego, a un costado del pueblo, hay como un subpueblo, un poblado de esta minoría musulmana que habita en este pueblo, y que os voy a dejar también fotografías porque es muy curiosas cómo sus casas son totalmente diferentes. Mira, lo veréis, ¿no? El tipo de materiales utilizados para construcción son muchísimo más pobres, el tipo de, incluso por la calle, ¿no? Notas que estás como, es que como si estuvieras en una parte diferente de, vamos, como si fuera un pueblo diferente, o sea, como que no tuviera nada que ver, no tiene conexión. Es más, en las fotografías no se ven, bueno, estas fotografías las he sacado de Google Earth, no, de Google Maps, perdón, porque yo tonta de mí, pues en ese viaje prácticamente no saqué fotografías, porque estuve más como a vivir la experiencia, a aprender, a intentar como absorber todos los conocimientos posibles, y prácticamente no saqué fotos, pero gracias a la existencia de Google Maps y la aplicación SteedView, pues volví otra vez al pueblo para hacer estas capturas de pantalla y poder mostraros lo que yo vi. Bueno, pues lo que os comentaba, no se ve tampoco en las fotos, pero otra cosa llamativa es la vestimenta de la gente, van con ropa muchísimo más tradicional y a la vez también, no sé cómo decirlo, ¿no? Más sencillo, más tradicional, pero más sencillo también, los coches son coches súper viejos, pues en plan, la mayoría tienen coches de los años 70 u 80, y en la parte eliega, pues la gente tiene como más coches normales, o sea, normales en el sentido de actuales, perdonad, aquí todo es normal, pero me refiero en actuales, ¿no? Entonces, hay un desfase económico grandísimo entre las dos partes del pueblo, un pueblo que, digamos, podría ser de una clase media, y luego, por otro lado, la población musulmana, que está en una categoría social y económica más baja. Casi toda la población en esta zona, por ejemplo, se dedican a la agricultura, y los niños, pues desde muy pequeños, se les lleva a trabajar, porque necesitan, las familias necesitan dinero, pero no se les inculca mucho el tema de estudiar, sino el tema de que hay que trabajar para sacar adelante a la familia, y este niño que estaba en el restaurante, al que fui yo, pues lo que había hecho es que, bueno, el dueño le tiene ahí un poco como ayudante y le da una propina para poder ayudar así a su familia. Es curioso que en esta zona de Atracia hay más o menos unos 120 pueblos formados exclusivamente por población musulmana, de hecho, por la zona a la que fui yo, hay, por ejemplo, un pueblo que se llama Aratos, que lo podéis buscar en Google Maps, si queréis, que es de población enteramente musulmana, y luego, como en el caso del pueblo en el que estuve yo, que hay como una zona de musulmanes dentro de un pueblo, digamos, cristiano. Y bueno, un poco, un tema que también me pareció muy interesante fue el tema de la educación de estos niños, que están, pues, que cuando tienen que trabajar, trabajan, pero si pueden, pues van a los colegios, y bueno, hay dos tipos de colegios, están los exclusivos para esta minoría, que se encuentran, pues, en los pueblos de minoría musulmana, en el cual dan las mismas asignaturas que dan, digamos, los cristianos, pero además dan clases de turco y dan clases, en vez de religión cristiana, clases del Corán. El segundo tipo de colegio, digamos, serían los colegios mixtos, que son la gran mayoría, es decir, colegios en los que hay tanto niños cristianos como niños musulmanes, que es un poquito la situación del pueblo en el que yo estuve y que más os puedo hablar. Bueno, lo que me comentaban es que estos niños suelen tener bastante complicación a la hora de los estudios, porque en sus casas hablan turco o algún dialecto, y sin embargo, en el colegio hablan griego, lo cual, el hecho de tener que ir cambiando constantemente el idioma y los conceptos, era bastante... les es bastante complicado. Además, en casa hablan como un lenguaje familiar, con, digamos, un vocabulario más reducido, mientras que en el colegio se les está pidiendo un lenguaje, según van avanzando en los estudios, más elevado, lo cual crea un poco una inestabilidad lingüística para ellos. Añadido a eso está el hecho de que en las familias, por lo general, hablo generalmente, hay excepciones y casos que no son así, pero bueno, por lo general, las familias no están tan concienciadas con que se ha de estudiar y que los estudios conseguirán que tengan una vida mejor. Si no, tenemos problemas económicos, necesitamos mano de obra cuanto antes tienes que trabajar. El gobierno griego sí que tiene algunas iniciativas para motivar a estos alumnos que vayan a la universidad, y a partir de 1997 hubo una modificación en las pruebas de selectividad para esta gente de minoría musulmana, que principalmente es de habla turca, y ellos, por ejemplo, si los griegos para entrar a la universidad necesitan un 5 sobre 10, para que os hagáis una idea, pues ellos necesitarían un 4 sobre 10. Se lo ponen un poquito más fácil para animarles y porque saben que para ellos es más complicado. Una pregunta que hice yo fue, pues bueno, si les es tan complicado estudiar en griego porque, bueno, porque ellos en su casa no hablan ese idioma, porque no se van a la universidad a Turquía, que hablan turco y ellos en casa hablan turco, hay algunos que sí que van, pero la gran mayoría no, por lo que me comentaron, como os he dicho antes, ellos en casa hablan un lenguaje muy reducido, muy familiar, las cosas cotidianas, y no tienen un conocimiento del turco como para poder ir a la universidad y hablar de conceptos como raíces cuadradas o yo que sé, cosas más complicadas. Entonces la situación que tienen es que ni pueden hablar 100% o no suelen hablar 100% bien, ni el griego ni el turco tienen una mezcolanza ahí que les hace que sea un poco complicado salir de esta situación. Y bueno, pues eso es un poco todo lo que yo os puedo aportar sobre este tema. Si vais por Tracia, por favor, pues fijaros en ello y preguntad para poder aprender más sobre ello. Y nada, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a like para yo saber que os gustan este tipo de temáticas. Si no estáis suscritos podéis suscribiros, sois libres de hacerlo y también de compartirlo en todas vuestras redes sociales. ¡Andío!